Los verdolagas hacen cuentas, aún tienen opción de jugar la final y por eso van a darlo todo. Sin embargo, los acecha un león hambriento de goles, que sabe que el triunfo los llevará a disputar el título. ¡Prepárate para un partidazo! Atlético Nacional Independiente Santa Fe. Cuadrangulares semifinales Liga Postomón. El domingo 14 de diciembre a las 18 horas. Orwin Sports. El domingo 14 de diciembre a las 18 horas.